¿Cuál ha sido tu impresión con ver las sedes deportivas? La verdad que fue un asombro para mí ver toda la infraestructura que está en la villa, sobre todo la parte de comida, que hay veces que los jugadores se quejan, pero esto es excelente, las camas son excelentes, la atención es excelente, todas las personas trabajan para que estemos siempre en mejor estado. Así que llegamos acá, vimos el estadio muy profesional, todas las instalaciones se ven que hubo mucho trabajo atrás, así que muchísimas gracias a todos los que hayan colaborado en eso. Gracias a ti por venir aquí y darle un tremendo espectáculo a todo el público peruano, que el volei es uno de los deportes que está posicionándose para ser un deporte igual de referente que el fútbol. Ahora, comentando el partido de hoy que ha sido muy reñido y creo que también ustedes obviamente van a destacar el trabajo de Cuba, Cuba ha salvado unas pelotas, bueno aquí en Perú se le dice como pelotas malditas, era como que el punto estaba asegurado y ustedes han salido con toda la garra a defender cualquier punto. Bueno, la verdad que sí, es un gran equipo, nosotros nos tocó debutar ya en un torneo anterior contra ellos y hace poco jugamos la final de la Copa Panamericana, así que sabíamos contra quién nos íbamos a enfrentar, sabíamos que iba a ser un partido difícil y hicimos un 3 a 0, aunque cada punto costó un montonazo. Muy reñido. Sí, pero llegamos bien, llegamos para buscar todo y vamos a ir partido a partido para dejar lo mejor acá. Bueno Germán, también hablando un poco de volei, sabes que Argentina estuvo compitiendo en volei beach, acaba de terminar ayer, nosotros puro volei nos dedicamos a solo cubrir todo lo que es volei, playa, piso, masculino y femenino. ¿Cuál es tu opinión respecto a que a la dupla de Capogroso y a Saad quedaron en el tercer puesto y Pereira con Ana quedaron en el segundo puesto por plata? Si bien es cierto, apuntaban al oro, el partido de las chicas estuvo muy reñido con Estados Unidos. Bueno, sé que las dos parejas son muy profesionales, vinieron a buscar las dos el oro, a las chicas se les fue por muy poco, pero dejaron todo, se notó que fue un gran torneo de ellas. Y para los chicos también fue complicadísimo, pero son torneos, a veces te puede tocar tener un mal partido, un día malo o directamente que el otro tenga un mejor día, estar mejor preparado. Así que todo puede pasar. Así que lo mejor para ellos, para lo que viene, igual se llevaron medallas que es muy importante para la Argentina. Así que nada, mucho más que decir, les agradezco a ellos por venir a participar. Claro. Y bueno, mañana te toca, bueno, no solo a ti, a todo tu conjunto argentino, les toca jugar con nuestra selección nacional que lamentablemente acabas de perder con Puerto Rico. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Has estado viendo el partido que hizo Perú? Sí, la verdad es que son un muy buen equipo, siempre jugar contra el local es complicado, pero va a ser un buen marco para todo lo que viene. Va a ser un gran partido, esperemos ganar, aunque no les va a gustar a ustedes, pero sí, sí, es muy importante para nosotros cada partido y mañana vamos a salir a dejar todo como siempre. Vimos el partido, sabemos qué tenemos que hacer, pero bueno, siempre al momento de jugar se dice todo. Bueno, el deporte es así, ¿verdad? Si no nos guste, ambos compiten por ganar y esperemos también de todo corazón que ustedes hagan un buen espectáculo, que estamos 100% seguros y nuestro seleccionado también pueda. Bueno, Germán, algunas palabras, esta es toda la entrevista, algunas palabras que quieras decir. No, bueno, quería mandarle un saludo a todos los argentinos, me pone muy contento haber ganado en el debut, así que nada, para adelante y un saludo a todos, a todos en el bar. Dale, muchas gracias. Gracias.